Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania mantiene la tensión en las regiones fronterizas rusas con nuevos ataques de drones y proyectiles. Zonas cercanas al norte, este y sureste de Ucrania sufren incidentes. La ciudad de Krasnodar registra al menos dos extallidos en zonas residenciales. Moscú intercepta un proyectil en las inmediaciones de una base aérea en Rostov. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia atacó nuevamente el territorio ucraniano con el lanzamiento de 17 proyectiles de distintos tipos y 31 drones de fabricación iraní, de los que las defensas aéreas ucranianas consiguieron interceptar 10 proyectiles de crucero y 23 aeronaves kamisake no tripuladas, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania. Este nuevo ataque nocturno contra Ucrania fue lanzado desde el norte, el sur y el este y se extendió en distintas oleadas entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. En la capital Cube sonaron las alarmas antiaéreas y se escucharon estallidos poco después de las 4 de la madrugada. Los drones y proyectiles disparados iban dirigidos contra infraestructuras críticas y militares del este del país. Otra arremetida aérea contra Cube el diciembre tercero consecutivo es de principios de mayo y como siempre de noche, dijo la administración militar de la ciudad en su cuenta de telegram. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La moratoria comprometería todo eso. Los líderes del Congreso lo entienden y están de acuerdo en que no habrá una moratoria. Es hora que el Congreso actúe ahora. Quiero ser muy claro en que las negociaciones con el presidente McCarthy se refieren a la conformación del presupuesto, no sobre la moratoria. Se trata de visiones diferentes sobre Estados Unidos. Bajo mi gobierno hemos recortado 1.300 millones de dólares del déficit, pero el presidente McCarthy y yo tenemos visiones diferentes de quién debe llevar la carga más pesada para poner en orden nuestra casa fiscal. Yo no creo que esto deba recaer en la clase media y en los trabajadores. Mis amigos republicanos en la Cámara no están de acuerdo. Ellos aprobaron un proyecto de ley que haría recortes importantes en distintos programas que benefician a ciudadanos de clase media y de clase trabajadora, en el número de policías, maestros, agentes de la patrulla de fronteras, incrementando el tiempo de espera por reclamos del Seguro Social y no estoy de acuerdo. Mi propuesta recortaría el gasto en casi 3 billones de dólares y congelaría el gasto durante los próximos años, aparte de las reducciones del déficit que ya he propuesto, mediante una combinación de recortes de gastos y nuevas fuentes de ingreso. Yo propongo que los más adinerados paguen lo que corresponde para reducir el déficit, pero no vamos a recortar programas de los que depende gente de la clase trabajadora para seguir dándole beneficios fiscales a los más adinerados del país y a las grandes corporaciones. Pero podemos reducir el déficit en el corto plazo y en el largo plazo, limitando los gastos, eliminando vacíos fiscales y haciendo que los más adinerados paguen lo que corresponde. Ya ha hecho una reducción de 1,700 mil millones de dólares sin aumentar los impuestos a gente que gane menos de 400 mil dólares al año. La economía está creciendo. La única manera de seguir adelante es con un acuerdo bipartidista, y creo que llegaremos a un acuerdo para poder seguir adelante protegiendo a los estadounidenses de la clase trabajadora en el país. Y ahora vamos al tema que nos trae acá. Seguro que no vinieron para hablar de eso. Vicepresidente Harris, secretario Austin, representantes Calvin, Cajón, McCollum, quiero agradecerles a todos por acompañarnos. General Millie, quiero comenzar dándole las gracias, sinceramente, por sus años de servicio como jefe del Estado Mayor Conjunto y por su vida de servicio a nuestro país. También a su esposa y a sus hijos, Peter y Mary. Su familia ha servido con usted a lo largo de todo este camino y todo el país le está agradecido. Usted ha llevado a nuestras Fuerzas Armadas como jefe del Estado Mayor Conjunto frente a algunos de los retos más difíciles que hayamos tenido en el mundo, fortaleciendo alianzas como la OTAN en la región Indo-Pacífico y respondiendo a amenazas emergentes en el espacio, en el ámbito cibernético, amenazas transfronterizas y respondiendo a pandemias globales, enfrentando la amenaza existencial del cambio climático. Hemos pasado por la guerra más prolongada en la historia de los Estados Unidos y unificamos al mundo para estar del lado del valeroso pueblo de Ucrania cuando defiende su libertad frente a la agresión de Rusia. Durante todo ese proceso, el secretario Austin y yo hemos tenido conversaciones directas, francas. Aprecio su visión, sus consejos. Confío en usted completamente. Usted ha ayudado a poner a nuestro país y a nuestras Fuerzas Armadas en la mejor posición posible para tener éxito en los años por venir. Estoy ansioso por que sigamos trabajando juntos en el resto de su gestión y se prepara para ser relevado por su sucesor. Hoy tengo el honor de presentar a mi candidato para ser el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown. Bienvenido, general. El general Brown es un guerrero. Viene de una orgullosa línea de guerreros. Su padre, un coronel del ejército, C. Q. Brown, sirvió en Vietnam. Su abuelo, el sargento Robert Brown Jr., estuvo al frente de una unidad segregada en la Segunda Guerra Mundial. Y el general Brown tiene más de 3.000 horas de experiencia de vuelo, incluyendo 130 horas de vuelo en condiciones de combate. Él sabe lo que es estar en una condición de batalla y cómo mantener la calma. Como cuando su avión estaba en llamas y regresó a su base en Florida. Tuvo que abandonar la nave a más de 300 millas por hora y se lanzó en parqueños sobre los Everglades. Bueno, la semana que viene tendrá nuevamente tomar el timón con una nueva señal de llamada. Después le daré los detalles. El general Brown también es un comandante de combate y él tiene profundo conocimiento de nuestros teatros de operaciones y una visión estratégica para entender cómo trabajan conjuntamente para garantizar la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. El general Brown es un orgulloso piloto, primero y principal. También ha sido un líder operacional. Se ha ganado el respeto en los distintos servicios armados por aquellos que lo han visto en acción y que dependen de sus determinaciones. Más aún, se ha ganado el respeto de nuestros aliados y socios en todo el mundo que consideran al general Brown como un aliado de confianza y un estratega de primera línea. No importa cuán complicada sea la misión, desde forjar una coalición de más de 80 naciones para enfrentar las amenazas de ISIS en el Oriente Medio, posicionando nuestra fuerza aérea para el futuro en la región Indo-Pacífico, el general Brown tiene una sólida reputación en la fuerza como un líder altamente efectivo. Alguien que crea un ambiente de trabajo en equipo, de confianza y de excelencia en la ejecución y como alguien que sabe preparar una carne excepcional. Tengo entendido que tiene un ahumador consigo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.